Hace un momento la sequía sigue muy grave en el norte del estado de Tamaulipas, en todo el estado de Tamaulipas, en muchos estados de la República Mexicana que está afectando la sequía. Si esto sigue, si esta situación climatológica sigue en lo que es el estado de Tamaulipas, ya estaríamos nombrando o pidiendo un estado de emergencia para el estado de Tamaulipas, apoyos fuertes por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del estado y por los gobiernos municipales, porque la ganadería está sufriendo, está sufriendo mucho, no hay pastizales, nos pegaron tres acontecimientos climatológicos muy fuertes que fueron las inundaciones del huracán Alex, posteriormente las heladas que se vinieron en el frente frío 26 y 27 y bueno ahora la intensa sequía que nos ha estado azotando, ya tremendamente tenemos ya 10 meses y días que no llueven en lo que es el norte del estado de Tamaulipas y de alguna forma el ganado ha estado quedando en los campos ganaderos, ya llevamos más de 500 cabezas de ganado en lo que es el norte del estado de Tamaulipas, lo que es el municipio de Reynosa, Tamaulipas y estamos siendo muy afectados. Si queremos ya las lluvias, las estamos pidiendo desde hace tiempo, ahorita hay poca agricultura que se está cosechando, queremos ser benévolos, queremos que acaben de cosechar los amigos agricultores y bueno pues ahora nos tocó perder a la cuestión de la ganadería, pero si esto no sucede en lluvias, si no llegan las lluvias en 15 días, el estado de Tamaulipas podría estar siendo marcado como un estado de emergencia por esta intensa sequía. ¿Son muchas personas afectadas? Mira, son muchas, a todos nos ha afectado, algunos con más cantidad de ganado, algunos con menos cantidad de ganado, pero todos estamos padeciendo esta intensa sequía, todos han tenido bajas, la asociación ganadera que yo represento son 186 socios y 30 sociedades de producción rural, entonces estamos hablando de 200 mil agrupados a esta asociación y pues de alguna forma todos han tenido ya una baja dentro de su acto ganadero.